Para cuidarte mejor de Jimena García Caperucita, estoy preparando la leche. Bajá despacito, no te vayas a caer. Mami, ¿puedo ir a la casa de la abuela? Hoy no. Caperucita, ya está oscureciendo y es peligroso. Cuidado con el tecito, no te quemes. ¿Entonces puede ir mañana? Mañana vemos. No me gusta que vayas sola por ahí. Y no te destapes, que te vas a resfriar. Buenos días, mamá. Buenos días, Caperucita. ¿Hoy puedo ir a lo de la abuela? ¿Por qué mejor no me ayudás a preparar un pastelito, te parece? Pero no te acerques al horno, que está caliente. Y ahora no insistas más, hijita. Y no juegues así con el gato que te puede rasguñar. ¿Qué estás haciendo, Caperucita? ¿Cuántas veces dije que no saludes a extraños? ¡Ufa, no me dejas hacer nada! Está bien, Caperucita, puedes ir a lo de la abuela. No te olvides la canasta con los pastelitos. Espera, hija. Dame la mano. Mejor te acompaño. No es cosa que te pase algo en el camino. No es cosa que te pase algo en el camino. No es cosa que te pase algo en el camino. No es cosa que te pase algo en el camino. No es cosa que te pase algo en el camino. No es cosa que te pase algo en el camino.